El espacio geográfico de la Mesopotamia. El término, Mesopotamia, proviene del griego, meso, medio, y potamos, río, por lo que designa una región entre ríos. Los dos ríos que bañan la Mesopotamia asiática son el Tigris por el este y el Éufrates por el oeste, que nacen en Armenia y desembocan en el Golfo Pérsico. Estos ríos cambian de curso y su inundación es irregular debido a que son productos del deshielo. Como consecuencia de ello, algunas ciudades podían ser abandonadas y era difícil para los hombres mesopotámicos calcular el momento en que debían cultivar. Otro problema era la salinización de la tierra, que generaba pérdida de su fertilidad. Además, varias tribus asolaban la zona en busca de tierras fértiles. La historia de la Mesopotamia asiática se caracteriza por los cambios políticos y las luchas entre los pueblos por la hegemonía. Los primeros habitantes de la Mesopotamia fueron los Húmeros, quienes habitaron en las ciudades localizadas en la desembocadura de los ríos Tigris y Éufrates, en la Baja Mesopotamia. A mediados del tercer milenio, los Acadios unificaron la región desde Acad, ubicada en el punto de mayor proximidad entre los ríos, en el centro de la Mesopotamia. Unos kilómetros al sur se encuentra Babilonia sobre el Éufrates, desde donde los amorreos conquistaron Mesopotamia a principios del segundo milenio, y los caldeos en el primer milenio establecieron el imperio neobabilónico. En el norte, la alta Mesopotamia se componía de dos zonas. Uno, al sur, donde los asirios se asentaron en torno de la ciudad de Azur, que debió su importancia a su posición fluvial. Dos, al norte, los urritas o subarteos se asentaron en un triángulo fértil con suficientes lluvias y tierras de cultivo. Ciudades-estado. Los súmeros se asentaron en las orillas de los ríos Tigris y Éufrates en la Baja Mesopotamia. Los primeros centros se desarrollaron entre el 4000 y 3000 a.C. en torno de la ciudad de Uruk. El territorio de la Mesopotamia súmera incluía varias ciudades-estado, con aldeas dentro de sus límites. Cada ciudad tenía su gobernante, llamado en un principio enoensi, sacerdote. Luego, cuando comenzaron los enfrentamientos por el agua y por la tierra, surgieron los Lugal que tenían funciones militares. El Consejo de Ancianos y la Asamblea de Hombres Libres eran consultados por el rey o Lugal cuando tenían que tomar una decisión importante. Estos órganos perdieron el poder y fueron reemplazados por reyes que residían en palacios, donde organizaban los ejércitos y daban las órdenes. Las ciudades más importantes como Ur, Uruk, Kish, Uma y Lagash luchaban entre sí para imponer su poder en la región y algunas como Kish lograron conquistar a las demás. En general, el territorio de la ciudad estaba rodeado por una muralla para protegerla de posibles ataques. Dentro del espacio amurallado estaban el templo y el palacio, y en otro sector de la ciudad estaban las viviendas. En el área extramuros, se extendían las aldeas y los campos. Las ciudades y su entorno. Las aldeas y los campos proveían de excedentes agrícolas a las ciudades y la base de su economía era la producción de trigo, cebada y sésamo, y la cría de ganado vacuno, caprino, ovino y porcino. Carecían de maderas, a excepción de la palmera datilera, piedra, piedras semipreciosas, marfil, oro y cobre, que obtenían del intercambio con el Valle del Indo. Obtenían cobre del sudoeste del Golfo Pérsico y madera de cedro de Siria, actual Líbano. También obtenían cobre y plata de Asia Menor, a través del Éufrates. Los bienes eran transportados por el río en barcos o en caravanas con asnos y carros. Las ciudades tenían notable cantidad de población y un excedente de producción agrícola que permitía que algunos de sus habitantes se dedicaran a otras actividades no ligadas con la agricultura. El templo y el palacio. A comienzos de la historia mesopotámica, los templos fueron centros administrativos y de culto. En sus edificios se almacenaban granos y se redistribuía a la población no productora. Algunos autores afirman que hacia el 2, 700 a.C., los templos poseían casi el total de la tierra de las ciudades. Sin embargo, se han encontrado documentos de venta de tierras privadas. Los templos eran administrados por sacerdotes quienes oficiaban el culto de los dioses como Anu, el dios del cielo, y Enlil, el dios del aire. El santuario principal de este dios se encontraba en Nipur. Luego predominó el dios Marduk, en época babilónica. Las estatuas del dios o la diosa se colocaban en un recinto especial. El templo recibía ofrendas para los dioses, que aumentaban sus recursos y riquezas. El Sigurat era una construcción de piedra que constaba de un santuario sobre una torre escalonada. En la parte superior se celebraba una vez por año la unión entre el rey y una sacerdotisa que representaba a la diosa Inanna, para asegurar la fertilidad. Los templos perdieron importancia frente al palacio, residencia del Lugal, aunque continuaron ocupándose de la administración y de las tierras. Los imperios, Acadios y Amorreos. Cerca del 2, 450 a.C. los Acadios se impusieron militarmente sobre todas las ciudades de la Baja Mesopotamia. Los objetivos de su rey Sargón de Acad eran controlar las rutas comerciales. Su poder se extendió hasta Siria, Ilom y el Golfo Pérsico. Establecieron provincias en los territorios conquistados, a cargo de gobernadores que debían informar y ser leales al estado central. Hacia el 2, 200 a.C. el reino Acadio se hallaba debilitado y la invasión del pueblo Guti, proveniente de los Montes Sagros, terminó entonces con su poderío. La ciudad de Sumero Acadia se recuperaron y llegaron a unificarse políticamente bajo el dominio de la ciudad de Ur. A comienzos del segundo milenio a, sí, los Amorreos conquistaron la Baja Mesopotamia, y su rey más conocido fue Hammurabi, 1.792 a 1, 750 a.C., quien unificó las ciudades hasta el curso medio del Tigris y el Éufrates. El palacio era en esta época el centro de todas las actividades. En él se controlaba la economía y el comercio y se impartía justicia. Sin embargo, tanto el templo como el palacio explotaban la tierra y la entregaban en arrendamiento a cambio de una parte de la cosecha. Esta primera dinastía babilónica finalizó con la llegada de los coseos o casitas desde los Montes Sagros. El código de Hammurabi. En una estela, bloque de piedra grabado con figuras y textos, donde está representado este rey, hay más de 280 leyes escritas en lengua Acadia. El código, o conjunto de disposiciones legales, trataba de cuestiones civiles como el matrimonio y el divorcio, y asuntos comerciales, tales como regulación del comercio y la venta de bienes, fijaba precios y tarifas. Enumeraba delitos y castigos, algunos de ellos basados en la denominada Ley del Talión, por la que se establecía que quien cometía un delito grave recibiría un daño físico equivalente, por eso se la conoce con la expresión ojo por ojo, diente por diente. Para algunos delitos se aplicaba la pena de muerte y las mutilaciones de miembros, y no todos recibían los mismos castigos, según fueran hombres libres, dependientes del palacio o esclavos. Aunque el código recopiló leyes ya existentes, también incluyó algunos conceptos nuevos y logró que se cumplieran las mismas leyes en extensos territorios. Escritura y ciencia. Alrededor del 3, 400 a.C. se usó la escritura pictográfica, pictus, dibujo o pintura, y grafía, escritura, que se expresa con dibujos simples. Por ejemplo, pato, se representa con el dibujo del ave. Luego, cuando se combinaban dos dibujos para representar una idea se creó la escritura logográfica, logos, idea, y grafía, escritura. Por ejemplo, pato y huevo, representan la fertilidad. Posteriormente se simplificaron los signos y dejaron de representar objetos. Como los signos tenían la forma de clavos o cuñas, este tipo de escritura recibió el nombre de cuneiforme. Se realizaba en arcilla porque era un material fácil de obtener y duradero. Cuando la arcilla estaba húmeda se moldeaba y se imprimían los caracteres con un punzón. Luego estas tablillas o sellos eran colocados en el horno o secados al sol. Este sistema de escritura era utilizado por los sectores privilegiados de la sociedad debido a que la mayor parte de la población no tenía acceso a su aprendizaje. El sistema de escritura cuneiforme fue adoptado por otros pueblos del cercano oriente. Los mesopotámicos tuvieron calendario solar y lunar, lo cual revela que poseían conocimientos matemáticos. Durante muchas generaciones observaron y realizaron cuidadosos cálculos, a partir de los cuales desarrollaron el sistema sexagesimal por el que se estableció que el círculo tiene 360 grados. La hora tiene 60 minutos y el minuto tiene 60 segundos, unidades de medida que usamos actualmente. La religión mesopotámica y el concepto de la muerte. Todos los pueblos que habitaron en la antigua Mesopotamia eran politeístas. A pesar de que cambiaron los nombres de los dioses a través del tiempo, se mantuvieron sus características. De las divinidades dependían las cosechas y las fuerzas de la naturaleza. Y es por ello que construían grandes templos y la gente llevaba ofrendas, oraba y se sacrificaba, esperando la bondad y el favor de los dioses. En la entrada de los templos se representaban animales feroces como leones para detener a los espíritus malignos. Entre los dioses más importantes, Inanna, Ishtar para los Acadios, se vinculaba con la tierra y con la fecundidad. Anu era el dios del cielo, Enlil, el dios del aire y del viento, y Enki, el señor de las aguas. Cuando Babilonia conquistó toda la Mesopotamia impuso a Marduk como dios principal. La muerte era entendida por los sumerios como regreso al caos material. Por eso el objetivo de la vida era obtener la mayor cantidad de satisfacciones. Tal vez este pensamiento los hizo eminentemente prácticos, es decir, no eran moralistas como los egipcios. No tenían preocupación por las tumbas y en cambio disfrutaban el lujo en vida. Tuvieron la idea del descenso a los infiernos que ha perdurado en la cultura occidental. Pero el infierno no era el lugar donde iban los malos, era el lugar de los muertos, sin importar cuán virtuosa o no había sido su vida. Era lo contrario de la vida, o sea, lo indeseable. Mitos y literatura. La sociedad mesopotámica como todas las civilizaciones de la antigüedad se caracterizó por su pensamiento y discurso míticos. Sus explicaciones de la realidad no eran racionales sino una manera de ver el mundo, condicionada por lo que conocían y procuraban desentrañar. Por ejemplo, los mitos sobre la creación del mundo y los seres humanos, así como sobre el diluvio y las fuerzas de la naturaleza. El cantar de Gilgamesh relata la historia de un rey de Uruk que parte en busca del árbol de la inmortalidad. Son poemas épicos súmero-acadios reunidos en un relato único, en los siglos XVIII y XVII a Tzu. En un fragmento del texto dice, cuando los dioses crearon al hombre decidieron que su destino fuera morir y reservaron la inmortalidad para sí. En cuanto a ti, Gilgamesh, llena tu vientre, día y noche, diviértete, cada día y cada noche sean de fiesta, el día y la noche gózalos, usa ropajes bordados, vestiduras frescas, bañate y lava tu cabeza. Sé feliz mirando al niño que te abraza, regocíjate cuando tu esposa te abrace, porque también esto es destino del hombre.